Yo te llevo a doscientas millas, yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar, yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pesa te voy a desnudar Ya no somos Marisola, que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá, que yo estoy tu matacola Y te como la popola Ya no somos Marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestrar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés, sabes que pasaste bueno